Patricio, bueno, ¿qué lectura podés hacer en principio de esta aprobación y de lo que es esta semilla transgénica? Siempre cuando escuchamos la palabra transgénico, ahí ponemos algunos reparos. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la realidad es que es una aprobación por demás de polémica, porque se da en el marco de una oposición completa de parte de la cadena triguera. Ya a través de las federaciones molineras y demás han expuesto sus críticas justamente, porque esto ocurre en un momento en el que Argentina tiene grandes complicaciones para lo que es mantener los mercados de exportación. Y la realidad es que este trigo manipulado genéticamente no está siendo solicitado por ningún mercado, porque hay muchos criterios que tienen que ver con la seguridad en el consumo que no están garantizados. Básicamente es una tecnología que lo que hace es funcionar un herbicida muy tóxico que se llama glucosinato de amonio, que es el reemplazante del cuestionado, del controvertido y cancerígeno de glifosato. Y bueno, esta manipulación al mismo tiempo representa justamente la llegada de un transgénico de manera directa a la mesa y eso es lo que espanta en los mercados internacionales. A partir de ahí justamente hay esta oposición que se está consolidando a partir de los principales actores del campo que entienden que se puede perder un negocio de 3.500 millones de dólares en términos de exportación. La mitad por lo menos del trigo que se vende al exterior, que es consumido por Brasil, también se dejaría justamente de exportar. Y al mismo tiempo el peligro de que esto llegue a la mesa de los argentinos a través de los panificados y las harinas en general. Claro, porque cuando te escuchamos que ninguna empresa extranjera, ningún país extranjero lo va a pedir, uno piensa, bueno, entonces si se cultiva, se cosecha, va a ir directamente a la mesa de los argentinos. Exactamente, eso es algo que reconocen en la cadena molinera y de hecho es muy interesante observar cómo por primera vez un transgénico es cuestionado por la misma cadena de comercialización. De hecho, en las últimas horas hasta referentes de la sociedad rural presentaron sus críticas al aclarar, al indicar justamente de que no hay seguridad de que el consumo de este producto justamente no genere un perjuicio en la salud. Y es lo que vamos a terminar consumiendo a partir de las panaderías. Y además hay que entender que en términos inclusive visuales es imposible diferenciar un trigo del otro. Y desde federaciones justamente vinculadas a la producción de harina señalan que la única manera de distinguir esto sería llevando el producto que uno consume a un laboratorio. Pensemos en lo descabellado de esta idea para tener la seguridad en el consumo, ¿no? Bien. Patricio, consultarte, ¿por qué crees que se dio esta aprobación en medio de esta polémica? Bueno, claramente hay una sola compañía que es beneficiada, que es la dueña de la patente, que se llama Bioseres, que es una suerte de Monsanto Argentina, digamos una empresa que viene desarrollando transgénicos en vínculo con organizaciones públicas, con universidades como justamente la Universidad del Litoral. Y parece todo indica que es una devolución casi de favores, ¿no es cierto?, para esta compañía que cuenta entre sus accionistas con Hugo Sigman, que ustedes lo conocen seguramente porque está en la negociación económica detrás de la vacuna del COVID-19, ¿no? Un empresario muy fuerte, con mucho vínculo con el gobierno y solamente esa explicación se entiende en el sector, dado que ninguna de las organizaciones, insisto, tampoco las consumidores acompañan la aprobación de este producto. Una vez aprobada lo que es la posibilidad de su utilización, digo, más allá de que haya rechazos, ¿esto pensás que puede haber un volumen importante de siembra con esta semilla transgénica? Bueno, ya tenemos un inconveniente importante en tanto, Bioseres reconoce que tiene alrededor de 6.000 hectáreas sembradas con este trigo. Cuando uno libera un transgénico al ambiente, es imposible que este no termine contaminando las especies tradicionales de estos silvestres, lo cual puede generar una especie de epidemia de expansión de este transgénico, ¿no? La realidad es que ellos exponen justamente de que la posibilidad que abre este transgénico es tener un rendimiento similar prácticamente al trigo en una situación de escasez de agua, ¿no? De estrés hídrico, como ellos le llaman. El punto es que el interés no está necesariamente en sembrarlo en la Argentina, sino en vender la patiente a otros países, y eso es un poco también lo que explica este, de repente, apuro por establecer esta tecnología. Hoy por hoy, Argentina no tiene complicaciones muy grandes para lo que es la producción de trigo, esa es la realidad. Y el problema es que justamente podemos perder, ¿no es cierto?, como país, casi medio centenar de mercados como alerta a la misma cadena de producción. Es terrible lo que estás contando porque preocupa sin lugar a dudas. O sea que lo que intentan es hacer un semillero para luego poder exportar directamente la semilla para, en realidad, sembrarla en otros países, no para una harina o por algo especial, digamos. Bueno, a ver, el intento en principio con Brasil es mantener la exportación justamente de este trigo, ¿no? Pero lo que es real es que uno de los primeros movimientos que hizo Bioseres a partir de tener el control de la semilla, esto fue en los últimos dos años, fue tratar de negociar acuerdos fuera de la Argentina porque es una compañía que cotiza en Wall Street. Por ende, su juego es justamente tratar de esto, de comercializar esta variedad, ¿no es cierto?, en otros territorios, en un punto intentar, si se quiere, ceder la patente o compartirla en términos económicos. Así que es un mercado muy grande que se abre hacia adelante para la empresa, ¿no? Aparte la sienta en una mesa muy pequeña, pensemos que solamente Bayer, Monsanto, Dupont y Dow, Singenta y Kemchina, estamos hablando de seis empresas, son las que controlan hoy por hoy lo que es el desarrollo de transgénicos en el mundo, más Bioseres. Es una empresa que se está sentando en una mesa muy pequeña con una perspectiva hacia adelante, en un contexto, por supuesto, en el cual, bueno, de repente se abren otras posibilidades a partir del desastre ambiental que estamos viviendo a nivel global, ¿no es cierto? Sí, sí, terrible. Patricia, la verdad que es un tema para seguirlo porque has mostrado un poder de síntesis realmente muy importante para la televisión. Sabemos que los tiempos muchas veces son tan escasos. Te queremos agradecer estos minutos que has tenido con Canal 20. La explicación ha sido muy concreta. Creo que la gente que está del otro lado ha entendido el porqué a la oposición de este transgénico, de esta semilla transgénica. Te queremos mandar un saludo y, por supuesto, agradecerte este contacto. Gracias. Un detalle nomás para aportar al final. Por favor. Quizás en los otros transgénicos puede ser la soja, el maíz, que son los más habituales. Hay un consumo como forraje por parte de los animales. Este es un caso en el cual específicamente lo vamos a consumir de manera directa. Y ahí es donde está el peligro. Así que, bueno, mucha alerta y seguir este tema. Muchas gracias.